¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Soy Óscar, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo videogameplay de Taze Gone. Bueno, serie que con este ya suma 8 capítulos que llevamos al canal. Todavía faltan, ya os digo que va a ser una serie larga. Nos quedamos en este punto, tenemos que buscar a ver una superviviente. Como veis, me está vibrando el mando, bueno no lo veis, ya lo digo yo. Me está vibrando el mando y aquí nos dice, y miremos esto. Sí, vamos a ver, que me está vibrando mucho, ¿no? Será ella, tiene que venir aquí a por agua. Sí, vienes aquí a por agua todos los días, ¿eh? Vale, la joya sigue entrando aquí. No te quedas mucho tiempo, bien escucha. Por aquí, mira, tenemos gasolina. Aprovechar. Vale, vaya. Vale, ¿dónde van las huellas? A ver. Eh, oigo algo. Vale. ¿Qué es ese ruido? Ah, un algún infectado. A ver. Chica lista, no va por las calles, solo sale de noche. Hay engendros, pero es más difícil verla. ¿Qué? ¿Eso qué es? Anda, el menú de Hungry Jim's. Turismo artículo. Un coleccionable debe ser. Vale. A ver. ¿Eso qué es? Nada como una chatarra. Ah, chatarra, vale. A ver. Mira, machetarra. No vais a salir de aquí con vida. Podéis recibir mucho daño durante la batalla. Punta cubierta para aplicar vendajes y usar botiquines. Vale. Vale. Así que vienen los R.I.P., ¿no? Vamos a despacharlos. Vamos a ver. ¿Dónde estáis? Que no os veo. ¿Dónde están? A ver. Voy a subir ahí. El tejado. El tejado lo veré más fácilmente. Lo puedo marcar. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, campeón. Vale. Vale. Dejadra me la cojo. Vale. Han debido pasar. Y por eso han dicho... Ni con eso. ¿Vale? Yo creo que ha sido eso. Porque ya no veo ninguno. Mis ojos de vista. Vale. Ahora es cuando vienen. Ahora sí que vienen. Rastornados. Vamos a reír, ¿eh? No vamos a reír. A ver. A ver. Pero bueno, ¿cuántos tiros duras tú? ¿Lo has hecho? Perfecto. Buena sincronización ahí. Eh, un francotirador me está marcando. Uff. Fufufu. Vale. A ver. Joder. A ver cómo acabo con ese. Me tengo que acercar. Aquí no voy a hacer nada. Estoy muy lejos. El francotirador me lo tengo que quitar del medio. Ya buscaremos a la mujer. Se me ha complicado la cosa de una manera, macho. Venga. Para... Vale. A ver si me puedo acercar al francotirador. Estaba y subido. Su sangre es para los libres. Es que de aquí no sé si tengo disparo, ¿eh? El francotirador. Tendría que ver. Ah, como coja el rifle voy a flipar. Tomé todo el medio. ¿Qué ponía? Esto. Venga, bueno. Vamos ahora. Corre, corre. ¿Puedes subirte ahí? No. La casa. Aquí atrás. No están trastornados los rippers estos, ¿eh? A ver, ¿puedes subir ahí? Ahí sí. Y ahí. Ahí también. Vale. Y ahora de aquí a dónde? Estén por dentro. Vale. Genial munición. Bueno. De momento. Vamos a ver. Pero no la fragmentación. Uf, eso me viene muy bien. ¿Eso qué es? Pero no la cegadora. Muy bien. Me estaba apuntando, ¿no? Vale. A ver, esto es... Ahí. Genial. Fallao. Fuera. No, 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 no. Vale. Retirada. Se van. Pero no os ibais. Ahora. Anda. Ah, ya decía yo. Digo, ¿sabemos el que más? Vale. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Vale. pero bueno ¿lo vais? sí. bueno, o puedo liarla aquí con el francotirador para mí espérate ah, sin munición pero ve aquí vamos a coger munición ¿era esta puerta? no recuerdo si vaya esta era no, ¿dónde era? aquí he visto munición ahí, encende el rifle estamos juntos ¿dónde está? agenaremos tu tristeza y tu pasado ¡únete! vale fuah, le he dejado seco, chaval se mueve vamos, puntatiro ¡buah! he disfrutado muchísimo con este arma a ver vale, ¿ya está? por ahí vienen un par de ellos esta es una mierda no me gusta nada me voy a quedar con el francotirador vale, por aquí no acabo ni fin a ver a ver por aquí tiene munición de rifle no, pero hay keroseno vale keroseno mira más keroseno genial el reno no ese me la va a liar así que voy a subir y me lo voy a cargar eso es eso es fuera vale allí hay un rip queda ese de allí que está ahora mismo en Hungry Deeds vamos a por él creo que es un rip de esos sí es que parecen medio infectados son humanos pero que están como una chota la diferencia es que estos usan armas parecen infectados vamos se me agüenza vale la pistola no me dicen nada con eso vale a mi lo que me vendría bien es munición para el rifle que no sé si va a haber por aquí a ver eso es gasolina un trapo vale está la moto de uno de ellos vale los que he abatido desde ahí con el francotirador estaban aquí la iglesia mira allí queda ese con este no vamos a reír vamos a tirarle una piedra eso es cerca del bidón viene ahora cuando venga cerca del bidón está acá atrás es la que su presita ha caído sí vale se ha quedado ahí torcida vale ya hay otro esto que es ah un fusil de asalto tiene menos daño más precisión no me voy a quedar con con la escopeta recortada para distancias cortas mira de pistola para allá hombre vale coge la gasolina a ver hay lanzando la la lata de gasolina muy mal que me está disparando alguien me ha visto vamos a tirar señuelo que no lo he usado hasta ahora bomba de humo señuelo hay anda son como unos ruidos genial te estoy viendo a ver vale esos dos marcados solo caen esos dos yo creo bueno lo vamos a acercar a ellos aquí hay munición vais a ver como coja munición para el franco tirado los voy a dejar secos vale que hay uno por aquí parándome a la venida que no está perdido quien está perdido quien está perdido bomba de tubo bomba de tubo esto está abierto vamos a ver un coche policía a lo mejor hay más munición van a flipar ahora estos van a flipar vamos a subirnos a un sitio elevado no no hay no llegando vamos a esconderos un sitio que tengamos mira aquí perfecto nos subimos ah y no llegas vale mira tengo disparo he fallado genial que mal lo he hecho tío vale por lo menos uno nos hemos quitado jovete se van para allá no me tienen localizado no me tienen localizado eh he dado sí tomemos la pistola y ah a a a a a a a ¡Vamos! 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 ¡Voy a volver con mi cobertura! Con mi cobertura, ni con leche, de verdad ¡Ahí! Fuera ¿Dónde vas tú? ¿Con el rifle? ¿Te has quedado sin munición y vas a golpearlo con el rifle? A ver... La casa está cerrada, ¿cómo entra y sale? Vale, espere un momentito Vale, están todos llenos, todos registrados De la escopeta... No tengo munición Bueno, pues... Vamos a cambiarlo por esto A ver... Esto algo tiene, por lo menos A ver... Vale... ¿Cómo entran estos golfos? Misión de pistola, un disparo no es... ¡Joder! A ver... Anda, que son muy agraciados estos, ¿eh? Con la munición Vale, estos tienen que entrar... La casa... ¿Cómo entran y cómo salen? Una escalera, eso es ¡Ah, amigo Lucas! Vale Vale... Vamos... Tengo que ponerla aquí... Vale, niña... ¿Dónde estás? ¡Uf! No tengas miedo... No voy a hacerte daño... ¿Estás sola? ¿Estás... ¿Con alguien más? ¡Oh, mierda! Vale... ¿Esta es tu habitación? Mola mucho... ¿Son tuyos? ¡No! ¿Lisa? ¡Eso es mío! ¡Es de gimnasia! Debería haber quedado primera, pero... Eso a mí sí que hizo trampas... ¡Lisa! ¡Lisa! Oyes los disparos de fuera. Aquí no estás segura... Estaba en clase... Y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y... que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... y... llegué aquí y había... una nota que decía que se habían ido con unos hombres... y... no sabía qué hacer, así que... me escondí... y... y... y no sabía qué hacer. No pasa nada. Tranquila, tranquila. ¡Tranquila! ¡Lisa, hay un campamento no muy lejos! ¿Vale? Deberías dejar que te lleve allí. ¡No! ¡Hay gente allí! Sí, los conozco. Oye, no voy a meterte. Es un campo de trabajos forzados y para comer tienes que trabajar. Va a ser una vida dura. ¿Qué? ¡Pero no te morirás de hambre! ¡No! ¡Mi mamá vendrá conmí! ¿Esta es tu madre? Has dicho que no ha vuelto, ¿no? Así que... lo mismo está en el campamento. Mamá está... en el campamento. Lo está. Sé que lo está. Vale. No te rejes. Los de las armas. ¿Siguen ahí fuera? Ya no. No te preocupes. ¿Os has matado? Ya no has dado. Los de las armas no, pero puede haber infectados. A ver. Uf, de hecho hay infectados. Va a haber que despejar esto, ¿eh? ¿Cuántos hay? Uf, hay un huevo, tío. A ver. A ver. A ver cómo hago esto. A ver, no te quedes atascada porque... Vente conmigo. Parece que me siguen, ¿no? Venga, vente para acá. ¿Viene? ¿Qué ha hecho? ¿Pero dónde está? ¿Dónde demonios se ha metido, tío? ¿Te ha subido la escalera para arriba otra vez? Ah, no, estás ahí. A ver, rápido. Vamos a repararlo. Vaya. Vida útil máxima. Es una mierda. ¿Dónde está esta mujer? A ver. ¿Se mueve? No, la tengo localizada, tío. Ah, que sube y baja. Vale, vente para acá. A ver. Espérate. ¿Qué mejor que venga por aquí? A ver. ¿Qué tengo? ¿Cuánto el molotov? No, gran fomentación. No, molotov. Que tengo varios. Vaya. Toma, otro. Ay, si te he pillado. Vale. A ver. Espérate un momento. Vamos a abrir aquí. Que necesito chacarra para reparar el arma. Bueno, para reparar más y otras cosas. A ver qué hay. Vale. Venga. Por aquí. Despacio, despacio. Mira detrás de mí. Es el punto azul, vale. Eso es un nido. Mejor evitar el nido. Vale. Para la fermentación, a la de al puñete. Vale. 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 Cuidado Cuidado que por hacerlos de doble nos pueden tumbar Eso es Voy, voy, voy Con mucho de menos el machete Venga Por aquí Hacia la moto A ver No Molotov Tomar, chavales ¿Va a saltar a la valla? Pero, ¿por qué no le das? Fuera Vale A ver ¿Un oso? No me jodas, tío A ver El reúno a borrar No sé si le hará algo el cócter molotov al oso A ver Cuidado A ver dónde metes Sí, sí, parece Eso es Escóndete ahí Lo voy defectando Se va Vale A ver A ver Ese oso tiene que caer Vale Genial Sin munición Vamos a jugar al correquetecillo Con el oso Vale Vale, la carne de oso esta la pagarán bien, espero, eh Bueno, me ha costado lo suyo, eh Muy bien Bueno, una caja es esos que están ahí Toma Toma Vale, eh, lo primero que voy a hacer es coger aquí Eso es, hay que rellenar la moto porque estará seca, seguro, de gasolina Vamos, sube, hay que irse Pero primero lo relleno ¿No me deja? Venga, niña, vámonos Por nada, si no me dejas rellenarla, súbete, vámonos Eh, ¿cómo te llamas? Eh, Deacon, me llamo Deacon Eh, Lizard ¿Cómo has vivido aquí, sola, tanto tiempo? No hablas mucho, ¿eh? Mi padre era un fanático de las rocas Salíamos a buscar Thunderex ¿Thunderex? Eh, ¿qué es? Son rocas, pero si las partes son muy bonitas por dentro ¿Ale? Suena bien Nos recorríamos todo Belknap Crater El campo de lava Black Crater Todo ¿Crees que estará en el campamento? Eh, no sé, niña Hay que pasar por el túnel Ufff, qué mal rollo Mierda, hay alguien dentro ¿Qué? Baja ¿Qué hacemos? Escucha, los disparos que has oído Esos son Hombres malos ¿Me entiendes? Por cierto, voy a aprovechar Eso es Vale, a ver Esto no es un coche, policía Pero a lo mejor tiene algo interesante A lo mejor ¿Veis hasta atrás? O sea, se ve el problema Vale Mira, tengo A ver si puedo cogerlo Mejor que nada De luego que es Y eso es gasolina A ver, Lisa ¿Dónde estás? Ah, vale Que es que no sé qué da la moto Que me toca acercar más ¿No? No sé si es que se ha quedado a pillar A ver Me tengo que acercar un poco más Volví a pasar Ah, ahora Aquí es donde sea Sí Quédate aquí Escóndete No salgas hasta que yo te lo diga ¿Vale? Sí, vale ¡Asaltantes! Empezamos con esto Muy bien Muy bien, señor Por suerte no tiene nada No creo que veo No tengo nada, tío Te estoy viendo Errante idiota ¿Qué coño hace dando vueltas aquí por ahí? ¡Cuidado! Con los nuevos a tiros ¡Ha caído, ha caído! ¡Herido! ¡Vamos, sal! ¡No se mueve más a Dios! ¡Está ahí, está ahí, está ahí ¡Toma! Vale ¡Voy a volver! ¡Dadme cobertura! ¡Replegad! ¡Vaya! No tengo para hacer el molotov ¡Mierda! Muy bien A ver Disparo de escopeta Vale He cogido un pico Vale Vamos a echarnos la cura Lo primero Tengo que coger eso Vale Que no veo ¿Quién me está ahí parando, tío? Pasa una Vale He cogido un molotov Ahora no Vamos a ver Vamos Queda uno de más Ah, sin munición Dos disparos de pistolas No fallemos Perfecto Muy bien No No ha caído todavía Perfecto Ahora sí Bueno Sal, ya es seguro A ver Hago cuerpo a cuerpo Que llevo Un pico, tío Esto es Muy bruto A ver La recortada Fuf Con un disparo nada más Yo tengo de munición Pues prefiero llevarme la recortada Sí Eso es Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? El tablón Esto no me interesa Aquí habrá algún botiquín o algo Genial Un botiquín Eso es Vale Vámonos, Lisa Venga Venga Sube ¿Estás bien? Sí Sí Quiero irme a casa No En el campamento Estarás a salvo Ya lo verás Voy a registrar estos golfos Vale Vale Con seis disparos Si es que me gusta Realmente me gusta mucho más Mira, esta sí Y ahí puedo cogerle la munición Bueno, mejor Sí, rifle de salto Y algo de munición Por si hay problemas Dejo la recortada ahí A ver Vacio No sé si puedo No No me deja fabricar Mientras voy conduciendo Lógicamente Eh, espera Es un coche de policía Pero coge munición A ver Perfecto A ver ¿Qué tenemos? Recarga Muy bien La pistola Esto la tenía seca también Vale Y las armas especiales Recargará también Vale Francotirador Me va a gustar francotirador ¿Eh? Venga Te voy a preguntar una cosa Quiero que lo pienses bien ¿Tus vecinos tenían Cualquier arma de fuego? Ya sabes Pistola Rifles Cosas así No Unos hombres se las llevaron ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O llevaban uniformes Como el ejército? Como el ejército Pero estaban muy sucios Y llevaban banderas Hechas por ellos Eh, milicia del condado De The Shoots Creo No me acuerdo ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No me acuerdo Vale Tommy se acordará ¿Tommy? Tommy Striglan Mi mejor amigo Pero Se fue Con su padre a esconderse ¿Y eso? No Su padre construyó Un refugio nuclear Y dentro guardó Muchas cosas Mapas, comida Agua, armas Cosas así Vale, vale ¿Sabes dónde está? No Querían que me fuera con ellos Pero sé que mis padres Volverán a por mí Bueno Una paradita va a coger el botiquín De turno Eso es Perfecto Venga Sigamos Vale Aquí es Ya estamos Tú sígueme Vale Bueno ¿A quién tenemos aquí? Señora Tucker Oh Dios mío Oh Dios mío Lisa Cielo No pasa nada Ya estás a salvo Mis padres Todos se enfermaron Y no sabía qué hacer Y vinieron unos hombres Y la gente enfermó No pasa nada Ya estás a salvo Es un milagro Es un puñetero milagro Éramos vecinas ¿A que sí, Lisa? Vivía bajando la calle Conocía a sus padres ¿Están aquí? Señora Tucker Ya sabes la respuesta No No están aquí Vamos dentro Y lávate Come algo Y después te buscaré Un sitio para dormir Encargaos Dadle de comer Ve a ver al Kyle Actualizaré tus créditos Vale, escucha, escucha Ella lo ha pasado mal ¿Puedes...? Deja que yo me preocupe No hazme caso, ¿vale? En serio, no la exprimas Como haces con el resto No me digas Cómo dirigir mi campamento ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? Entonces podrás opinar No te me ablandes, Dick Muy bien Pues misión completada Vale La confianza va subiendo Vale Lisa me recuerda a la hermana pequeña de Sara No voy a permitir que le pase nada Se han caprichado, Dick Vale Todo un carácter esta mujer, por cierto Vale Se ha desbloqueado una nueva misión Ha dicho que vayamos a ver a... Al-Kai Al-Kai era el puesto de armas Por aquí Este Hola Eh, ¿qué te cuentas? A ver, aquí, aquí ¿Necesitas armas? ¿Necesito armas? Necesito armas, sí Mira, 3.800 Vale Suministros Mejoras A ver, mejora Silenciador Salud Divido de confianza 2 Vale Solo puedo comprar lo que está Esto aquí Silenciador para la alfa de mano Armar de mano Vale, pues lo voy a comprar Sí, puedo mejorarte eso Vale Eh, munición de rifle ¿Qué más puedo hacer por ti? Vale ¿Quieres algo más? Eso es Sí, esto ¿Necesitas algo más? Vale En armas A ver Mil Vale, mil criatóval este Eh Eso no puedo Y esta es la que tengo Vale No puedo comprar de momento nada más Repetido ahora Y largo de mano Vale Que me da un poco más de daño Y el caballo de 12 balas Pues voy a comprar esta pistola 500, vale Te ayudará a sobrevivir ahí fuera Vale De momento no arma nada A ver, el depósito La SAP me llevo Vale, y esta la dejo aquí En el depósito Bien Y en especiales Esta la ballesta Vale La dejo ahí Muy bien Pues por aquí Nada más Perfecto Vale Voy a aprovechar Vale A ver si hay algún comercio más De hecho Mira, hay un mecánico aquí Según esto Vamos a verle A ver si la moto Me la puede tocar Mejorar Este ¿Cómo va eso? Venga ¿Qué tal? Eh... La vamos a reparar Perfecto Y la vamos a repostar Perfecto Vale No me deja mejorar No, creo que tengo que tener Más confianza Vale Más sitios que puedo A ver, ven aquí Vamos a ver Eh... R2 ampliar Tenemos... Vale Ada Mira, habla con TAC Es un encargo Un rifle no es una pistola Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a hablar con ella Sí Un encargo Vale A ver qué es esto ¿Has viajado con un errante Con la cara llena de cicatrices Y una llave de ruedas? Se llama Limbo No lo conozco Vino ayer al campamento A cobrarse recompensas Echar un trago Parece que no se ha ido Hasta temprano por la mañana TAC No soy el de seguridad Habla con Al-Kai Ha matado a golpes A un hombre, Dick Y a una mujer Bowman y Hewitt Ella tenía la cara machacada Irreconocible Hewitt María ¿No? Joder Esa gilipollas Limbo ¿Ves de por aquí? Al-Kai dice que vive En una torre de vigilancia Del servicio forestal En la ladera este De Three Finger Jack Sí Sé dónde está Me ocuparé Eso pensaba Muy bien Pues una misión de batón Es esto Jejeje Bueno, pues lo dejamos aquí Para el siguiente capítulo Ya, si eso ¿Vale? A ver, vamos a echar un repaso A lo que tenemos Vamos a ver Tenemos Vale En la misión de caza de recompensas ¿Esto qué es? Ah, los emboscadores ¿Vale? Y esta es la Ah, mira Seleccionar glávida Misión secundaria Tenemos una nueva misión secundaria De la historia de Sara ¿Vale? Vale, vale, vale Bueno, pues ¿Sabéis lo que voy a hacer? Mira, y aquí tenemos otra misión De es mi hermano Aprende a rastrear ciervos En Copland Esa no está nada mal Pero yo prefiero Centrarme en esta Eso es Seguiremos con la misión De mi acuerdo Pero ya en el próximo capítulo Bueno, amigos Por el parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias!